Hola amigos y bienvenidos a LaFortunaTV.com, el primer programa de la Televisión Nacional que se dedica 100% al turismo de La Fortuna de San Carlos. Recientemente la prestigiosa empresa TripAdvisor galardona a La Fortuna de San Carlos como el segundo destino más recomendado en todo el mundo. Más de 99 atractivos, flora, fauna, hoteles, restaurantes, todo lo que se puede imaginar y una infinidad de tours. Los invito a que esta próxima media hora sintonicen LaFortunaTV.com Montaña de Fuego, Resort y Spa es el lugar perfecto para quienes buscan la aventura tropical en nuestro país. A tan solo 8 kilómetros oeste del centro de La Fortuna, camino al Parque Nacional Volcán Arenal, nuestro resort le ofrece un gran espacio natural, diversión y cultura que lo hará sin duda disfrutar de las mejores vacaciones en la zona norte. La localización de nuestro hotel, en relación al Parque Nacional, hace de Montaña de Fuego el lugar base para explorar la rica herencia cultural costarricense, la diversa flora y fauna y la oportunidad para disfrutar de aventuras extremas. Adornadas con el mágico bosque tropical, todas nuestras opciones de habitaciones ofrecen bellísimas vistas al volcán Arenal y acceso directo al río Arenal. Experimente la cocina fusión costarricense con nosotros. La invitamos a una aventura de sabores y aromas con productos frescos y locales, fusionados con lo mejor de la alta cocina internacional. En un entorno confortable y natural, podrá disfrutar de la espectacular Vista del Coloso. Recuerde que todos nuestros paquetes de alojamiento incluyen un delicioso desayuno buffet y para su almuerzo o cena, no puede irse sin probar los mejores cortes de carne orgánica de nuestro rancho. Sienta el poder de la naturaleza desde su habitación. El hotel cuenta con un total de 66 habitaciones diseñadas para los amantes de la comodidad. El confort y el encanto natural son la fórmula perfecta para describir dichas estancias, que le ayudarán a relajarse y meditar. Todas ellas, algunas tipo bungalow, junior suite o suite con sus terrazas privadas, le permitirán disfrutar de la espectacular Vista del Volcán Arenal. En un encanto caracterizado por los exóticos jardines tropicales, calidez, confort y privacidad, usted podrá tener acceso a diferentes servicios complementarios, como sauna, jacuzzis, tres piscinas termominerales, una amplia piscina de agua fría, piscinas para niños, una fosa de barro volcánico y más de dos kilómetros de senderos para recorrer. Nuestras aguas termales provienen de lo más profundo de la tierra, las cuales se filtran y entran en contacto con rocas volcánicas, que las cargan energéticamente debido a una amplia cantidad de minerales. Posteriormente, al volver a la superficie, nos regalan todas esas características químicas que le ayudarán a mejorar su salud de una forma placentera. En equilibrio con la naturaleza, hemos desarrollado un sitio de descanso y diversión que le hará sentirse realmente renovado. Nuestro hotel se ha convertido en uno de los más bellos del área, con espectaculares vistas al volcán arenal y un jardín tropical con numerosas especies de aves. Junto al pie del volcán arenal se encuentra Montaña de Fuego, Resort y Spa, un hotel inspirado en su gran entorno natural, rodeado de 35 hectáreas de bosque tropical en nuestra reserva privada. No deje de vivir la experiencia Montaña de Fuego. Montaña de Fuego Ubicada a tan solo 1.5 kilómetros del centro de la Fortuna de San Carlos, se encuentra la entrada a Catarata Río Fortuna. En el recorrido, puede disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la zona, tanto si realiza el recorrido en vehículo o bien disfrutando de una excitante caminata. En esta travesía, podrá tener acceso a diferentes servicios y atracciones que los lugareños ponen a disposición de los visitantes. Es más, hasta podría darse un pequeño descanso. O si lo prefiere, puede vivir el recorrido con total adrenalina. Nuestras instalaciones cuentan con un amplio parqueo, en el cual podrá dejar su vehículo con total seguridad. Contamos con amplias instalaciones para acoger cómodamente a nuestros visitantes. Nos renovamos constantemente para brindarle una atención de calidad, inmersos en una infraestructura amigable con el entorno natural que le ofrecemos. Ya sea antes o después de su visita a la Catarata, puede disfrutar de nuestro servicio de restaurante. Como parte de nuestra reciente renovación, contamos con una nueva explanada, la cual lo guía a una plataforma principal de observación, desde la cual puede observar el denso bosque que nos rodea, y, por supuesto, nuestra estrella natural, la Catarata Río Fortuna. Los amantes de la naturaleza podrán saciar su apetito en nuestro renovado sendero, por medio del cual podrán realizar el tan anhelado descenso, consiguiendo un contacto directo con la naturaleza, disfrutando de los diferentes sonidos de las aves y la paz y la tranquilidad que irradia el adentrarse en una reserva natural. El sonido del agua nos augura un espectáculo único y nos da una pequeña pizca de lo que encontraremos más adelante. Cuando llegamos a nuestro destino final, podrá contemplar toda su magnitud, desde las diferentes plataformas de observación y disfrutar con su familia y amigos de la impresionante vista de la Catarata y, por supuesto, tomarse una excelente fotografía con el magnífico escenario natural de fondo. La Catarata de Río Fortuna se alimenta de diferentes nacientes que le fluyen montaña arriba, proporcionando un cauce bastante importante en cualquier época del año. Su impresionante caída de agua crea con su fuerza una refrescante poza para el deleite de nacionales y extranjeros. Después de una caminata de cerca de 20 minutos, nada mejor que refrescar el cuerpo y el alma en esta maravilla que nos brinda la fortuna de San Carlos. Grandes y chicos podrán hacer uso de sus pozas, ya que su topografía permite disfrutar diferentes corrientes y profundidades. Al visitar la Catarata Río Fortuna, además de obtener una gran motivación espiritual de amor por la naturaleza, usted estará ayudando a generar recursos para la Asociación de Desarrollo de la Comunidad, que serán invertidos en obras de interés social, beneficiando las escuelas, el centro de nutrición, el hogarcito de niño abandonado, infraestructura vial, entre otros. No se quede sin conocer uno de los tesoros naturales de Costa Rica. Le esperamos en Catarata Río Fortuna. Le presentamos Hotel Magic Mountain. Es un hotel moderno tipo colonial, el cual tiene como marco principal su hermosa vista al volcán Arenal. Nos ubicamos en una exótica zona tropical, rodeados de exuberante naturaleza y un magnífico paisaje. Nos esforzamos día a día para ofrecerle un producto de hotelería incomparable. Nos ubicamos a tan solo dos kilómetros del centro de la fortuna de San Carlos. Además, nos encontramos muy cerca de las mejores y más variadas opciones en aguas termales. Contamos con las habitaciones más espaciosas en la zona del Arenal. Con 42 habitaciones, ofrecemos a nuestros clientes lo más novedoso en alojamiento en Costa Rica. Todas cuentan con balcón o terraza. Nuestras 36 habitaciones estándar están ubicadas en el primer y tercer piso, decoradas con bellísimos colores y completamente equipadas con baño privado, aire acondicionado, televisión por cable, acceso a internet inalámbrico y mucho más. O, si lo prefiere, puede alojarse en una de nuestras 6 habitaciones Junior Suite de Lujo, ubicadas estratégicamente en nuestro hotel. Estos lujosos espacios de 88 metros cuadrados le brindarán el descanso que tanto ha deseado. Decoradas cuidadosamente y equipadas con todo lo que necesita, como televisor de pantalla plana, minibar, cama king size, aire acondicionado, baño privado, acceso a internet inalámbrico y mucho más. Sin olvidar, claro está, de un relajante jacuzzi con vista al coloso Arenal. Contamos con una novedosa cocina internacional en nuestro restaurante Linas, donde podrá disfrutar de nuestro desayuno buffet incluido, un delicioso almuerzo y disfrutar nuestras diferentes cenas temáticas. Hola amigos, mi nombre es Eduardo Segura, soy el chef del Hotel Magic Mountain. Los invito para que nos visiten en nuestro restaurante Linas, donde tenemos especialidades como la parrilla de tica, comidas internacionales. Le ofrecemos cortes como tibón, ribeye, porte house, tenemos el atún, la brocheta con cola de langosta, todo servido de la parrilla a la mesa. También tenemos nuestras noches temáticas, donde le podemos realizar sus diferentes platillos flambeados en su mesa. También tenemos una amplia selección de vinos, como para acompañar ya sean las carnes rojas, las carnes blancas. Soy el chef Eduardo Segura, del Hotel Magic Mountain. Cuando venga la fortuna, no se olvide de visitarnos en el restaurante Linas, estamos para servirle. En Magic Bar, viva una experiencia inolvidable junto a sus amigos, con toda la acción de los deportes y la mejor vida nocturna de la zona. Le ofrecemos un ambiente bailable y de diversión, que le dará ese ingrediente extra a su vida, donde podrá disfrutar de diferentes platillos y variedad de bebidas, rodeado de un ambiente amigable y placentero. En Hotel Magic Mountain, siempre nos esforzamos para que nuestros huéspedes disfruten a plenitud la experiencia de visitar la fortuna de San Carlos y vivir unas vacaciones inolvidables. En Hotel Magic Mountain, le estamos esperando. Soy Martín Mora, invitándoles a que vengan a conocer y disfrutar del mayor parque acuático de aguas termales en Costa Rica. Aquí ustedes van a disfrutar con su familia, sus niños, los mayores también, de muy buena comida, de muy buenas instalaciones de seguridad, de jardines exuberantes, de muchísima belleza que no solo ofrece el Parque Calambú, sino que todos los alrededores aquí en la fortuna de San Carlos. Les invitamos. Estamos a cuatro kilómetros del centro de la fortuna, carretera hacia el volcán Arenal. Les esperamos con los brazos abiertos para atenderles como ustedes se merecen. Calambú ofrece para los niños un área exclusivamente diseñada para ellos, toboganes a su medida, aguas termales en temperatura ideal para que ellos no corran ningún riesgo, seguridad. Siempre estamos vigilantes de sus niños aquí para que los papás puedan divertirse mientras que ellos están usando todos nuestros entrenamientos. Hay un área también de piscinas y en donde no hay toboganes, las personas mayores pueden estar allí descansando con su bar húmedo, un buen restaurante con excelente comida. Toboganes también para jóvenes, más adrenalina, en el que todo el tiempo van a estar bajo la tutela y vigilancia de nuestro personal de seguridad y los expertos que manejan el área de toboganes. Calambú ofrece un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Calambú ha tenido un éxito increíble, gracias a Dios, ha sido visitado por muchísima gente y eso nos ha impulsado a hacer nuevas inversiones, nuevos atractivos, nuevas piscinas. Estamos ya construyendo más atractivo para todos ustedes. Va a venir una piscina con olas, un río lento, otro bar húmedo, en el área de piscinas, snack bar, para que puedan tomar sus aperitivos sin tener que movilizarse casi de las piscinas. Hay muchos atractivos más y les invitamos a venir aquí a disfrutar de Calambú. Antes de despedirme de todos ustedes, quiero decirles que tenemos paquetes muy, muy, muy atractivos para grupos, para familias grandes. Comuníquense con nosotros, llámenos al teléfono 24790170. Con mucho gusto les satisfaremos todas las necesidades que ustedes tengan. Vengan, vengan a La Fortuna, vengan a Calambú. Disfruten en familia, en grupo, con amigos, personas mayores, todos tienen su espacio aquí para disfrutar muchísimo de lo que es este parque acuático. Mi nombre es Leo Villegas, yo soy el presidente de la Cámara de Turismo de Zona Norte, Catuzón. Realmente es un privilegio para nosotros como Cámara de Turismo y Zona Norte contar con Fortuna TV. Es un programa que estamos iniciando precisamente sobre todo lo que es la parte turística de la Fortuna y Zona Norte. Todos los televidentes puedan disfrutar y ver el producto tan variado, tan importante que tenemos en la Zona Norte. Y por qué no las personas que quieren venir a pasar un tiempo divertido, de adrenalina en la Fortuna también. Tenemos todos los atractivos que usted requiere para venir acá. La Hotelería en la Fortuna de San Carlos ha sido exitosa, un hermoso producto, un producto realmente de alto nivel, de altos estándares de calidad internacionales. La Fortuna es un destino para todos, a pesar de que es un producto de alta calidad en el aspecto de servicio, de atención, donde encontrar restaurantes de muy alta calidad y hoteles de muy alta calidad, no conlleva que va a ser un destino caro, sino que es un destino que se ajusta a los presupuestos. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos hoteles desde una estrella hasta cinco estrellas, tenemos restaurantes en diferentes niveles, tenemos tour operadores también en diferentes niveles y eso significa de que cualquier persona de bajo o de alto presupuesto va a poder venir a la Fortuna. Eso es lo que queremos, que la gente no tenga una limitación económica para que pueda visitarnos, por ejemplo, la entrada a un balneario en 60 dólares o pagar 5 dólares por la entrada a unas aguas termales. Eso, de acuerdo al presupuesto, que usted no se limite a venir a la Fortuna simplemente por su presupuesto, la Fortuna es para todos. Este es nuestro eslogan, la Fortuna es para usted, que usted pueda tener la oportunidad de visitarnos, que usted pueda tener la oportunidad de estar acá con nosotros y disfrutar de estas maravillas que tenemos en la zona norte. Yo le invito para que pueda disfrutar este programa Fortuna TV y que usted tenga la oportunidad de ver el amplio producto que tenemos en la zona norte. Si busca diversión y adrenalina en la Fortuna de San Carlos, le presentamos Red Lava Touring Service. Nace con el objetivo de brindar a los visitantes el máximo aprovechamiento de su tiempo con destinos de aventura increíbles, tanto en la zona norte como en todo Costa Rica. El día de hoy le presentamos una opción diseñada para todo aquel que desee una caminata extrema. Le presentamos nuestro Tour al Cerro Chato. Recomendamos esta actividad para personas con buena condición física debido a que su recorrido de 12 kilómetros montaña adentro exige un amplio esfuerzo corporal. Será un día intenso y divertido en el cual podrá experimentar al máximo las bellezas naturales que le ofrece esta zona. Comenzaremos la caminata por unos potreros donde nuestros guías le darán información sobre detalles muy interesantes que usted debe conocer del recorrido antes de adentrarnos en lo profundo del cerro. Realmente el sendero dentro de la montaña está diseñado para vivir de primera instancia la aventura que le brinda el ir abriendo camino entre los árboles y naturaleza. Claro está en una topografía empinada en la cual cada paso será progresivamente más divertido y exigente. Durante todo el recorrido hasta la cima con una duración cercana a las dos horas disfrutará de la vista que brinda el paisaje. Un momento ideal para disfrutar con los amigos o demás visitantes de la zona crear una hermosa fotografía o bien disfrutar de la brisa y del contacto directo con la naturaleza. En la mitad de nuestra aventura alcanzamos lo más alto del cerro chato. Desde el borde de este volcán primitivo continuaremos nuestra travesía la cual se tornará realmente desafiante. La recompensa a este gran esfuerzo está cerca la hermosa laguna verde. Este sitio le invita a disfrutar la experiencia de nadar dentro de un verdadero volcán extinto y refrescar su cuerpo y mente antes del tan ansiado ascenso. Realmente esta actividad es algo que no se hace todos los días. Este es un momento ideal para recobrar las energías o disfrutar del delicioso almuerzo y snacks que Red Lava le ofrece. Retomemos ahora si nuestra ruta la cual involucra el descenso por el lado opuesto del cerro con lo cual podrá contarle a sus familiares y amigos que cruzó realmente una montaña de lado a lado. Este trayecto combina una serie de ascensos y descensos que amarran los fiebres al senderismo y a las actividades de aventura ya que involucra un recorrido muy natural entre las raíces mismas de la montaña. Desde este hermoso lugar debe realizar la infaltable foto del recuerdo para los más extremos le ofrecemos un verdadero Tarzan Swing ya un poco más adelante disfrutará del paso por dos puentes colgantes y visitar el río Danta y su hermosa cascada. Nuestra caminata termina en un hermoso observatorio desde el cual le obsequiamos un espectáculo inolvidable. Terminaremos nuestro recorrido en un relajante río de agua termal donde podrá darse el descanso que tanto merece. Después de todo lo que acaba de ver ¿qué opina? ¿se anima? Solo contáctenos y podrá disfrutar de la fortuna de San Carlos de una forma más viva. Bienvenido al Hotel Arenal Experience Resort paraíso de paz y naturaleza. Soy Romario Abadía encargado de Get Services servicio al cliente. Llevamos ocho años ofreciéndole a nuestros huéspedes nacionales y extranjeros la experiencia de aguas termales y relajación con una vista impresionante al volcán Arenal. Nuestra ubicación a tan solo 600 metros de la carretera nos da una tranquilidad asombrosa donde el canto de las aves es el único sonido a escuchar. Cada habitación se encuentra rodeada de coloridos jardines tropicales y con parqueo privado contiguo a cada habitación. Todas nuestras habitaciones son tipo Junior Suite. Algunas cuentan con dos camas tipo Queen o una cama tipo King. Contamos con llave electrónica, servicio de teléfono local e internacional, lámparas de lectura, pantalla LCD con televisión satelital, minibar cortesía sin costo adicional, coffee maker, escritorio de lectura, internet inalámbrico, caja de seguridad, ventiladores de techo, aire acondicionado. Todas las habitaciones cuentan con un cómodo baño que incorpora elementos de la naturaleza ofreciendo comodidades como agua caliente, secadora de cabello y amplios espejos. Y por supuesto, todas las habitaciones en Arenal Springs Resort gozan de la mejor vista al volcán Arenal desde una cómoda e íntima terraza privada. Arenal Springs Resort ofrece una variedad de servicios complementarios que hacen que su estadía sea lo más placentera posible. En el área externa de la recepción se encuentra una amplia terraza para relajarse y observar el volcán en todo su esplendor. Además de nuestro bar y restaurante El Barril, donde usted podrá disfrutar de comidas italianas en un ambiente muy acogedor donde usted podrá ordenar su pizza preferida o, ¿por qué no?, una tabla de quesos y jamones acompañados de un exquisito vino o un refrescante cóctel. El área de la piscina es uno de los lugares favoritos de grandes y chicos. Tenemos dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Ambas piscinas con facilidad de rampa de acceso para personas con discapacidad. La piscina principal, cuenta con una hermosa cascada que produce relajantes sonidos que se mezclan en armonía con el ambiente. Las aguas termales en este oasis de naturaleza, relajación y diversión cuentan con múltiples piscinas de agua caliente. Este elegante complejo de aguas termales ofrece al visitante relajantes cascadas, jacuzzi, piscinas tipo río con diferentes temperaturas y lo más importante es que es exclusivo para huéspedes de nuestro hotel, así como un estupendo bar húmedo especializado en comida japonesa. El restaurante Tikain no sólo nos ofrece exquisitos platillos, la arquitectura de este restaurante se incorpora maravillosamente al entorno natural que nos rodea, ofreciéndonos vistas a un hermoso jardín y al imponente volcán Arenal. Preparamos comidas estilo buffet como nuestros desayunos que realmente les sorprenderán. Queremos ser el hogar número uno en la mente de los visitantes con calidad humana para servir a nuestros huéspedes. En Arenal Springs lo estamos esperando. Con una vista impresionante del volcán Arenal le invitamos a visitar Termales Los Laureles. Nos ubicamos a tan sólo 5 kilómetros del centro de la fortuna, camino al volcán, donde podrá encontrar la tranquilidad y comodidad que andaba buscando. Contamos con un amplio parqueo para su disfrute y seguridad o si lo prefiere deje su vehículo a escasos metros de su exclusivo rancho. Le ofrecemos extensas zonas verdes donde podrá escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la paz y la calma que usted se merece. Nuestras piscinas de aguas termales se encuentran a diferentes temperaturas para satisfacer todos los gustos y preferencias. Debido a esto grandes y chicos por igual disfrutan de las ventajas y beneficios naturales que trae a la salud el sumergirse en esta maravilla que nos trae el coloso del arenal. Nada mejor que relajarse del trajín diario en nuestras piscinas de agua fría o caliente disfrutando las bellezas del paisaje. Pero no todo es relajación. Para los más extremos tenemos a disposición nuestros divertidos toboganes los cuales le darán un toque de adrenalina a muchos que lo buscan. Recuerde que termales los laureles está diseñado como un lugar familiar para que tanto grandes como chicos puedan tener un lugar donde encontrar descanso y bienestar. Nos esmeramos día a día para que nuestras instalaciones cumplan con las más altas expectativas y todo esto a un costo sumamente accesible para cualquier bolsillo. Los más pequeños también tienen su propio río de agua termal donde las peletas poseen la profundidad ideal para que los más pequeños puedan hacer uso de ellas y divertirse con total seguridad y todos los beneficios que el agua termomineral tiene para ellos. Termales los laureles gira en un concepto de ranchos independientes en cualquiera de los 150 que tenemos a disposición puede usted disfrutar de un rato familiar o de un paseo entre amigos con la ventaja que le brinda tener su propio espacio en nuestro complejo. Si desea despreocuparse de traer su propia alimentación le ofrecemos el servicio de restaurante. Recuerde que en Termales los laureles contamos con 7 piscinas de agua termal y 2 de agua fría además de nuestros diferentes toboganes para todo público. Nuestras baterías de baños están siempre limpias y seguras con finos acabados y la privacidad que usted se merece tanto en sanitarios como en duchas. Escápese de la rutina estamos abiertos para usted todos los días en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Disfrute de la fortuna de San Carlos y de la relajación y el descanso que le ofrece Termales los laureles. Bueno amigos hemos llegado al final de este programa pero los invito a que nos sintonicen todos los jueves de 7 y media a 8 de la noche y los viernes repris de 11 y media a 12 el mediodía. También estamos 24 horas online LaFortunaTV.com en redes sociales Facebook LaFortunaTV Recuerde LaFortuna de San Carlos somos más que un volcán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!